Ella es Elisa, una joven que desapareció de una discoteca en Los Ángeles, así que su familia era de todo para encontrarla. Y en el camino, descubrir oscuros secretos. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir Tefa y bienvenidos a un nuevo resumen de telenovela. Méteme la intro. La historia comienza en el cumpleaños de Mariano Altamira, que está celebrando con su familia. Su esposa Dana, Elisa su hija, su hermana Cecilia con el esposo Bruno y a los demás vamos a ir conociéndolos en el camino. En la noche, Elisa y sus primos se van a Malibú a una discoteca. Mariano los deja y será la última vez que verá a su hija. Dana y Cecilia van a recoger a los chicos a la fiesta. Pero todo es un desmadre. Santiago peleándose, Eduardo súper borracho, Flor perdida en el espacio y lo peor es que no encuentran a Elisa. Dana se lo cuenta a Mariano y es donde empieza su pesadilla. La busca y la busca y pone una denuncia en la policía. Este caso se lo dan al detective Cristóbal, quien junto a su colega irá a investigar e indagar con la familia. Sobre todo con los chivolos que habían ido a la fiesta junto con su prima. Y nos enteramos que la Elisa tenía sus roces con su primo el Santiago. Eso de a la prima se le arrima lo tomaron muy en serio. Lastimosamente encuentran el vestido de Elisa en la playa, el cual usaba el día de la fiesta. Los papás sufren, sufren mucho porque piensan lo peor. Pero calma que al parecer Elisa sí anda viva porque llama a su secuestrador y le dice a Mariano que lo quiere ver sufrir. Empiezan a encontrar pistas. Una cámara capta a Elisa sacando dinero de un cajero. Luego un mensaje de Instagram de esos tiempos donde la amenazan de muerte. Se dan cuenta que el mensaje fue enviado desde la casa de Cecilia. ¿Tal vez fue uno de sus primos? ¿Le tenían envidia? Ahora también Mariano es chantajeado y le piden dinero a cambio de su hija. Pero todo era una mentira, una trampa. Por otra parte nos enteramos que Cecilia anda de calentona y tiene un amante quien es el socio de Mariano, Nicolás. Ahora sí, parece que encontraron al que habría llamado a Mariano. Ventura se llama. Un ex contador quien metieron a la cárcel por malversación de fondos. Como que se está vengando. Y tiene a Elisa secuestrada. Pero Cristóbal logra rescatarla. Espera, 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 espera. Esa no es Elisa, señor. O sea que se confundió de chica. No, no, no sirvió como contador y menos como secuestrador. Igual el hombre pasó a mejor vida. Oígame, pero la Elisa también salió como putona. A todos los primos le coqueteaba. El que andaba grabándola es Eduardo. ¿Y el tío qué hace viéndola? ¿Qué hace, señor? Esta familia sí es como rarita. Ahora el investigado es Santiago. Porque ya todos saben que tenía sus cositas con Elisa. Y encima ella le mandó un mensaje de encontrarse en la playa la noche que desapareció. Por su parte también Mariano tiene una amante llamada Isabel. Llevan como dos años juntos. Dana ya déjalo y métete con el detective. Le tocó el turno a Eduardo de ser investigado. Porque encontraron sangre en su ropa. Resulta que él fue a reclamarle a Elisa por estar besuqueándose con el Santiago. Y le dice que lo tenía todo grabado. Pelean por el celular y ella se cae. Es donde se hiere. Le da un golpe a Eduardo y se va. El comisario Cristóbal tiene otra pista. Y llegan a una cabaña donde encuentran pertenencias de nuestra Elisa. Dana va con ellos y está muy destruida. Bruno sospecha de la relación de Cecilia y Nicolás. Así que va y lo encuentra en su casa. Decide separarse y amenaza con irse de su casa. Mariano está celoso del comisario. Porque anda muy muy cerca de su esposa. Y le saca su pasado para que deje el caso. Ya que para él está traumado. Nos enteramos que unos delincuentes por venganza acabaron con su esposa e hija. Por eso Cristóbal no piensa dejar este caso. Y tiene que encontrar a Elisa. Mariano se lo cuenta a Dana para que lo apoye. Pero ella se intriga. Y le tiene compasión al comisario. Ah, ya te está gustando, ¿no, pijina? Ahora tenemos un retrato hablado del secuestrador. Y vamos a seguir esta pista. Pero no se parece absolutamente a nadie que ya hemos visto hasta ahora. Cecilia sí está afectada por el término de su matrimonio. Y termina con Nicolás a pesar de que están enamorados. Los que sí andan muy cerquita son Dana y Cristóbal. Ey, ¿pero qué es eso? ¿Cómo por qué se ve eso? ¿Qué confianza son esas? Dana se arrepiente de lo sucedido y trata de pasar tiempo con su esposo. Y el Cristóbal se muere de celos. A pesar de que ella le dijo que tomaran distancia. Dana por fin recibe una llamada de Elisa. Le dice que está bien. Y ella se altera mucho, mucho, mucho. Así que empiezan a rastrearla. Con la llamada. Dana, yo te creo, yo te creo. Cristóbal no perdió tiempo y anda metido con su colega. Es que la otra también regalóña. Porque sabe que al Cristóbal le gusta la Dana. Otro que andaba en sus andanzas es Bruno. Y Cecilia lo encuentra. Ahora ya están a mano. Aquí todos nos ponemos los cuernos. Pero a Bruno le irá mal. Porque Mariano lo sacará del proyecto profesional más importante de su vida. Mariano recibe un correo anónimo. De una foto de Elisa. Sosteniendo el periódico del día. Poco a poco nos vamos acercando. Vuelven a recibir un correo. Ahora quieren un rescate de un millón de dólares. Elisa vuelve a llamar. Ahora sí rastrean la llamada en el momento. Pero no consiguen nada. Cecilia quiere que regresen a Bruno a ese gran proyecto. Pero Mariano se niega. Por ello Bruno amenaza con contarle a Dana. Que Mariano tiene una amante. O sea la Isabel. Así que Mariano se le adelanta y le cuenta primero. Termina con su amante. Dana también le reclama a ella. Y ahora le pide el divorcio a Mariano. Pero claro. Cuando su hija Elisa aparezca. Y como ya se lo imaginaban. Dana va a buscar a Cristóbal para conversar. Rapidona, rapidona. Se dicen palabras que yo nunca entiendo. Se miran a los ojos como por 20 minutos. Y sí. Se besa. Oh, qué lindos. Pero, 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 pero. ¿Qué está pasando esto? No me lo esperaba. Así de rápido. Y bueno. Muestran su amor haciendo el delicioso. Ah, pero ella nada más estaba buscando una excusa para separarse del marido. Y andan besándose por todos lados. Los encuentra la colega Gisela. Se perra, obvio. Según porque se va a distraer del caso El Cristóbal. Se lo cita. Llegó el momento del rescate. Elisa llama y le dice a su mamá que vaya sola. Pero la policía también está al pendiente. Dana sigue las instrucciones y llega a una cabaña abandonada. Lamentablemente no se encuentra ahí. Y ya habían entregado el dinero del rescate. Vemos que esa persona llega a otra cabaña y es un hombre. En la misma cabaña está Elisa junto con ese hombre misterioso. Calma, calma todos. Por lo menos está viva. Es donde Mariano es acusado de tener a Elisa. Porque Dana encontró la tarjeta de crédito que Elisa utilizó después de su desaparición. Así que ahora él es sospechoso. Además que le compró pasajes. Solo para él y su hija Elisa. Como están interviniendo todos los teléfonos. Escuchan una conversación de Ricardo y José Ángel. Esposo de Viviana. La otra hermana de Mariano. Pero es como media sospechosa. En secretitos. Así que deciden seguirlos. Dana los encuentra. Pero no con Elisa. Sino por morder la almohada de hermanos. Así que dejaros de ser sospechosos. La otra también la dana que metí de ahí. Pero se van a ir para atrás. Mariano ya sospechaba que Dana estaba en cariños con el Cristóbal. Manda a seguirla. Así que llega a la casa del comisario. Y sácate. Que los encuentra. En paños menores. Ya viste lo que se siente Dana. Se altera. Y se empiezan a pelear. Ella llora, llora, llora. Por ser descubierta infraganti. De tanto coraje. Al Mariano le da un patatus. O sea un infarto. Claramente se salva. Y le reclama a Dana. Ay que sinvergüenza. Si esto también tiene un amante. Se hace el digno. Y ahora sí que se van a separar. Otra sinvergüenza que le reclama a Dana es Cecilia. Y la Dana le mete tremendo cachetado. Para que se ocupe de sus asuntos. La jefa del comisario lo saca del caso. Porque ya se involucró demasiado. Entonces por su cuenta. Junto con su colega. Investigan a Mariano. Y le encuentran unas fotos de Lisa. Privada de su libertad. Completamente dormida. Su propio padre secuestró a su hija. ¿Cómo está esta sociedad de ahora cochinota? Así que no queda de otra que detenerlo. Aunque él se niega de toda culpa. Ahora toda la familia anda preocupada. Hasta le arruinan la boda a Cecilia. Que andaba casándose con el Bruno por segunda vez. Toda la prensa también está presente. Porque estaban con el pendiente de la Lisa. La única que sí está confiada que fue él. Es Dana. Y por supuesto el comisario. Igual lo deja libre. Pero está vigilado 24-7. Vemos que Lisa sigue viva. Llorando. Encerrada. Pero viva. Y también está con ese hombre malo. ¿Qué? ¿Qué? Me morí. Reviví. Me morí. Reviví. El hombre que la tenía secuestrada es el tío Bruno. ¿Qué? Elisa. ¿Qué haces ahí con el tío Bruno? Nos enteramos que tiene una relación con el tío Bruno hace mucho. Elisa se escapaba para verse con él. Y ahora anda llorando por lo que le está pasando a su papá. Porque al parecer ella está ahí en esa cabaña por su propio gusto. Ella planeó su secuestro. ¿Cómo? ¿Por qué Elisa? ¿Cómo? ¿Por qué? Elisa se fue de la fiesta. Se cambió de ropa. Se cortó y se pintó el cabello. Y llamó a Bruno para encontrarse en la cabaña. Pero ahora Bruno ya cambió de actitud con ella. Ya no es el amoroso. Por eso es que Elisa se quiere ir. Y Bruno ya no la deja. Bruno viene con unas actitudes muy raras en los últimos tiempos. Y Cecilia se ha dado cuenta. Aunque ella piensa que la engaña con otra. Por eso cuando él se escapa temprano. Ella lo empieza a seguir. Pero Bruno como es zorro viejo se da cuenta. De la que se salvó. Elisa ya está harta. Así que quiere escapar. Ataca a Bruno y corre por el bosque. Así todo herido. Bruno sale a atraparla y lo logra. Él se está volviendo completamente loco. Porque esta situación se le fue de las manos. Está tan alterado. Que a Cecilia al final le confiesa que sí hay otra mujer. Encima anda quemando sus millones del rescate. Bruno pasa para aquí sus millones. ¿Cuál es actitud? Pero está muy loquillo. Que ahora quiere mandar al otro mundo a Elisa. Mientras tanto a Mariano lo tienen en la cárcel porque lo creen culpable. Cecilia anda atando cabos y manipula a Bruno para que éste le cuente la verdad. Bruno como ya no puede más termina aceptando que él tiene a Elisa. Se prendió esto hermanos. Cecilia no lo puede creer. Y Bruno le dice que ella lo involucró en su plan de escaparse. Y luego lo amenazó. Y luego lo amenazó que iba a contar que tenían una relación. Como a Cecilia le gusta aparentar la familia feliz. En esta sociedad no va a dejar que esto salga a la luz. Así que van a la cabaña y no encuentran a nadie. Ni las cosas de Elisa. Ni la comida. Nada. Entonces todo esto Bruno se lo imaginó o qué? ¿Qué está pasando que todos lo vimos o no? Cristóbal también llega a la cabaña. Pero ya no hay nadie ahí. Llegó al punto correcto pero muy tarde. Aunque Cristóbal no se queda ahí. Su instinto lo hace ir al bosque. Y no me van a creer. Sí, ahí está Elisa. Pero toda golpeada y herida de bala. La llevan al hospital. Y le tienen que sacar la bala. Dana está contenta que recuperó a su niña. Mientras Cecilia y Bruno andan mistéricos. Porque Elisa puede despertar y decir todo lo de Bruno. La pregunta es ¿Quién le hizo daño si no fue Bruno? En la investigación encontraron una carta de Elisa que absuelve a Mariano del secuestro. Así que él ya puede salir libre y va directo a ver a su hija al hospital. Bruno está desesperado y le graba una confesión a sus hijos de todo lo que vivió con Elisa. Recalca también que no le disparó. Ya al parecer se va a fugar para Grecia. Pero Cecilia que es más hábil lo encuentra y le pelea para que no se vaya. Cristóbal ya sospecha de Bruno. Y hace de todo para que Bruno hable. Pero él nada de nada. Así que lo deja tirado por ahí y Cecilia va a su rescate. Cristóbal buscando y buscando encuentra pruebas que lo inculpan. El destornillador con el que Elisa atacó a Bruno. Están las huellas de Elisa y la sangre de él. Pero lastimosamente Elisa no resiste. Y nos deja sin decir absolutamente una palabra. Le dan la noticia a Dana y ella está destrozada. También toda su familia. Elisa se nos fue. A Bruno también le afecta demasiado porque algo la quería. Ya en el funeral Cristóbal llega a detener a Bruno. Todos se quedan en chaca. Y Mariano está que arde. Bruno le cuenta a Cristóbal la relación que tenía con Elisa. Y como ella escapó voluntariamente a la cabaña. Porque quería estar con él. Y sigue negando que él le disparó. El chismosote de Cristóbal se lo cuenta a Mariano y a Dana. Y Mariano se emperra más. Y en la audiencia le quiere partir su madre. Ya en la cárcel Dana lo visita. Pero no logra sacarle nada. Porque él sigue diciendo que no fue. Además que no la pasa nada bien porque es golpeado y también abusado. Sí. Ya que se metió con una menor de edad. Y así pagan en la cárcel. Además Mariano fue quien los mandó. Les mandó a hacer daño. Es que está molestísimo. Está molestísimo. La hija menor de Dana está dibujando las situaciones por las que pasó Elisa antes de fallecer. Esa niña hizo como un storyboard fotograma por fotograma. Entonces la Dana la lleva al bosque para ver si recuerda algo. Pero no logró nada. Empezó el juicio de Bruno. Él cambió su testimonio negando todo lo que confesó. Aludiendo que Cristóbal le sacó la verdad a golpes. Y por esto dijo lo que dijo. Cristóbal lo aceptó. Y dudan del primer testimonio. Para rematar había una testigo que sí fue violentada por el Bruno anteriormente. Pero no declaró en su contra porque Cecilia la sobornó. Con dinerito se mueve todo. Así que los dejan libre. Eh todos felices. Bueno la familia del Bruno pues. Dana anda buscando respuestas. Y se ve como una espiritista. En una de las sesiones dice que escucha a Elisa decir. Él no fue. Y también a Elisa se le aparecen los sueños de Dana. Diciéndole que Bruno no fue. Pero muchacha o sea. Tú tienes tiempo a decir todo eso. Y no puedes decir el nombre de quién fue. Me altera esta gente. Mariano saca de la empresa a Cecilia. Por andar apoyando a su marido. Y le quita sus acciones. Haces muy bien Mariano. Porque nos acabamos de enterar. Que Cecilia fue la que mató a Elisa. Sí la Cecilia. Bruno es quien la enfrenta y le obliga a aceptarlo. Según Bruno ella tomó el arma de su caja fuerte. Y fue al refugio porque anteriormente ella ya lo había seguido. Vio a Elisa la persiguió por el bosque y le disparó. Ella lo niega completamente y culpa a Bruno. Pero la teoría de Bruno tiene mucho sentido. Igual Cecilia le muestra el arma. Las llaves. De la cabaña. La cámara fotográfica. El video que grabó Bruno. Aunque no lo acepta literalmente. Pero tenía todo. O sea que no dijo no. Sí yo fui. No, no lo dijo. Viviana ya sabe que su esposo es homosexual. Queda en shock. Pero aún no sabe que anda con su amigo. Espérate Viviana, espérate. Cecilia anda por la ciudad botando todos los objetos comprometedores. Las llaves. La pistola. Aunque no cuenta que Isabel la estaba siguiendo. Y recoge las llaves de la cabaña. Por casualidades de la vida. La policía también encuentra el arma. Ya que Cecilia la tiró al río. Y como Isabel la vio hacerlo. Cecilia va a la busca. Y como que la mató. Como así. Así de una. No, ya se le está haciendo costumbre, ¿no? Pero también Isabel tú por chismosita. ¿Quién te manda mi amor por chismosita? Nicolás la encuentra. Y sufre, sufre mucho. Porque estaba ya enamorándose de ella. Por lo menos encuentran las llaves. Y comprueban que sí son de la cabaña. La Viviana por fin encuentra a su marido con su amigo Ricardo juntos. Y se da cuenta de todo. Que son pareja. Pero fue un abracito nomás. Como los encontró. Tampoco para tanto exageradita, ¿no? Imagínate que los hubiera encontrado como la Dana. Dana anda sospechando de Cecilia. Porque en uno de sus sueños. Ella ve a Cecilia. Disparándole a su hija. Le cuenta a Mariano. Y este obviamente defiende a su hermana. A capa y espada. Yo quiero ver papi cuando te enteres de la verdad. La policía habla con Bruno. Para que entregue a Cecilia. Y ya que ellos están seguros que fue ella. Aunque Bruno quiere entregarse. Y ya había hablado de esto con Cecilia. Según se iban a entregar juntos. Así que disfruten la última noche en libertad. Con vinito, con cariñitos. Haciendo el delicioso. Pero te vas a ir para atrás. Porque Cecilia para la cárcel. Que nomás no va. Le dice a Bruno que sabe que fue a hablar con la policía. Y por eso lo desmaya. Con unas sustancias ahí en el vino. Arma toda una escena. Para que todo quede como que el Bruno. Se automurició. Y así es como él pasa a mejor vida. Ay no, muy sangrienta. Me salió la Cecilia ya. Lo bueno es que Elisa va a recoger a Bruno. Para irse al más allá. Elisa ya cumplió 21 en el más allá. O todavía. Que cochinote. La Cecilia se aparece en la fiesta de graduación. De su hijo y su sobrino. Pero como la dana ya la trae entre ceja y ceja. Le grita que ella le disparó a su hija. Así sin filtro. Obviamente Cecilia lo niega. Mariano junto con Nicolás. Van a buscar a Bruno para darle vuelta. Porque ya no lo soportaba. Pero se dan con la sorpresa. Que alguien se les adelantó. Claramente cuando Cecilia vuelve a su casa. Llama a la policía. Haciéndose la víctima. Y culpando al Bruno. De todas las muertes anteriores. Ahora Cecilia llora. 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 Pero solo por un ratito. Porque la policía. Encuentra calmantes. En el cuerpo de Bruno. Así que él no se pudo automorcir. Y ponen una orden de apresión. En contra de la Cecilia. Ella se escapa. Llevándose a su hija la flor. Y Dana las persigue. Mientras que Cristóbal. Le confiesa a Mariano. Que ella. Cecilia. Mató a su hija. En shock. Se queda el Mariano. En shock. Todos te dijimos. Te dijimos. La encuentran. Y Mariano claramente la enfrenta. Para que pueda soltar a Flor. Porque también quería darle vuelta a la muchacha. Con mucha pena. Mariano le reclama a su hermana. Todo lo que hizo. Y al final. Cecilia lo acepta. Y todo esto pasó. Porque Lelisa se metió con su marido. Y la Cecilia no quería que nadie se entere. Mariano forcejea con ella. Y suena un disparo. No les pasó nada a ninguno. Pero empieza la persecución a la Cecilia. Llegan hasta el bosque. Al igual cuando ella persiguió a Lelisa. Pero ahí la detiene Cristóbal. Y termina en la cárcel. Recordando sus crímenes. Es donde vemos que ella sabía. Todo lo de Lelisa y Bruno. Desde un inicio. Solo estaba esperando el momento. Para acabar con ella. Ahora está en el manicomio. Porque intentó acabar con su vida. Y así termina nuestra doña Hilda. No. Quiero volar. En avión particular. Mariano con el dolor de su corazón. Va a verla. Y la perdona. Porque la ama. Pero tampoco creo que vuelva por ella. Dana estaba entre quedarse con Cristóbal. O la felicidad con su familia. Y no me van a creer. Pero decide quedarse con sus hijas. Y no separarse de Mariano. Mientras Cristóbal siempre está alerta en su trabajo. Recordando los momentos que pasó con Dana. Desde los más feos. Hasta los mejores. Pero lastimosamente. Esta historia no pudo ser. En la casa Altamira. Todo volvió a la normalidad. Bueno en lo que se puede. Con la familia reunida. Terminando este dramón. Con una foto de todos los que llegaron hasta aquí. Digan Elisa. Y fin. Wow. Fue bastante interesante. Esta novela. Igual yo no quería que acaben con Elisa. Quería que diga algo. Suelte. Pero una cosa. Tenía razón Cecilia. O sea. La muchachita. Era como rapidonga. Aunque tampoco así para llegar al extremo. De acabar con ella. Y el Bruno. Que sabía que era menor de edad. También se pasó. Está bien. Está bien que lo hayan mandado para la cárcel. No sé si me hubiera gustado. Que Cristóbal se quede. Con Dana. Porque me imagino que Dana. Va a tener todo un proceso. Hasta sanar todo lo que pasó. Y es mejor estar con su familia. Ustedes que piensan. Hasta aquí el video de hoy. Si te gusta el video. Denle like. Suscríbete. Si no te suscribes. Vas a ser parte del club de los sapos. No seas sapo. No veas solo el video. Y suscríbete. Ayúdame a llegar a los 20 mil. Y estamos así. A poquito. Tengo Instagram. Si me quieren ir a ver. También tengo TikTok. Les voy a mandar un beso enorme. Chaito.